¡Qué locura! ¡Qué buen momento! ¡Qué buen momento! Gracias, lo volvería a vivir una y mil veces más. ¡Qué lindo momento! Gracias. ¡Hostia, y que te has venido española también! ¡Que me he venido española! ¡Que me han lukeado así mi virtualista! ¡Pero que el español te sigue en todos lados! ¡En la tele aquí! ¡En las obras de teatro! ¡En las obras de teatro, Arielito! ¡Y no puedo continuar la frase que te digo en la obra! ¡No, te lo digas! ¡Ahora no levantas el programa! ¡Qué ganas de que nos levantes el programa! ¡Estamos todos bien! Esa es la pregunta que se hacía. ¡Hola! ¡Buen día! ¡Fuca! ¡Bieguito! ¡Hola, Gatita! Diego no puede creer que Fede... No, no, yo... A mí me dijeron que hay que decir la verdad, ¿no? Y en la noche, ayer estaba como muy arriba, pero yo debo confesar que es imposible que Fede no se hubiese dado cuenta. Si no hubiéramos tenido... Hubiésemos tenido un problema. Porque Fede y yo, somos... O sea, somos un pegote permanente, ¿entendés? Él sabe perfecto mis movimientos de día, o sea, y de noche también, ¿no? Pero te quiero decir, sabe perfecto mi rutina de vida, yo sé perfecto la de él. De hecho, nos acompañamos un montón, Diego sabe bien, o sea, somos recontra compañeros. Y era obvio que estaba en algo. Terminó no diciéndome, porque dice, la voy a dejar, mi vida, pobre. Claro, claro. No te voy a arruinar. No te voy a arruinar. Pero en el canal mismo me decían, vos, me dicen que vos capaz sos falta. Y yo decía, ja, ja, ja. Y seguía de largo. Y las nenas no sospechaban, ¿no? Las nenas sospechaban después, pero sobre todo, ¿por qué? Porque en el cole ya les empezaron a decir. Obvio. Las amigas, las madres. O sea, en todos los grupos hay canciones que están de adrede distorsionadas. Y hay canciones que ya la producción te va dejando pistas, como para que también el juego se ponga, ¿viste? Claro. Y, de hecho, llegamos a la última instancia y el Fata estaba seguro que era Peque. Así como Per estaba seguro que era Cata de Palleja. O sea, les vino como... ¿Viste cuando se colocan en esos lugares y no había Cristo que lo sacará? Claro. Y Sofi, creo que es una investigadora muy profesional, fue de las primeras que dijo Cata cerrando. Porque, obviamente, me encontró maneras de mover las manos. Pero después Pati se sumó también, ¿no? Y Pati se terminó sumando el último. Claro, pero al ser Falta, que quedaba bajo. No, les juro, ayer yo veía cuando me sacaron, veía así. Claro. O sea, era así, era cuasimodo. Porque todo el tiempo desde que llegaba, estaba así. Y como que no me enderezaba... Adrede. Bueno, voy a hablar de mi propósito. Sí, Adrede, pero... Estás enloqueciendo al director, solamente te quiero decir esto. Es un día, es un día, la semana no va a ser gran cosa. Cata, y siendo de la casa, ¿cómo hiciste para no hablar con ninguno? Porque te afectaban todos las compañeras. Escuché a Ana Laura un día que vino y me dijo, tratá de no demostrar que los conocés. Porque al principio entré canchereando de Palta. Y los veía todos ahí atrás, ¿viste? A los que veo siempre, a los que mueven la escenografía. Me daba ganas de chupoñarlo, darle beso. Claro, seguro. Y al principio hacía como que entraba así. Y me dice, nadie que no haya venido al canal va a pasar por adelante de gente que no conoce haciendo... Entonces ahí dije, no, claro. Y ahí empezó la distancia. Me pasaba con Lupeni, ¿viste? Que un día le hice el koala. El primer día creo que me llevó al camarín donde estábamos todos encerrados. A UPA y me dijo, Anita, no, mantené distancia con todos. Claro. Y ahí me... O si no estás dando pistas. Ahí me empecé a poner seria. Escucha, sos una loca de las redes sociales. Y obviamente que este programa tiene lo que sale al aire y lo que sale en las redes sociales. A ver. Vos, como sos loca de las redes sociales, también hiciste tu propio ritmo. Lo vamos a compartir. Ay. Ya está. Ya terminamos. Espero que les haya gustado. Yo lo disfruté como loca. Lo quiero saludar. Basta. Mucho calor debajo de la máscara. No, no, no. Ahí estaba el cuadro de Uzz Landívar. Me pareció linda la frase para irme. No, me queda mucho material por compartir. Ese fue solamente el día que terminé. No, no pasaba mucho calor. Aparte, como que el salto y el ejercicio físico es parte de lo mío. Entonces, como que estaba siempre muy arriba, iba muy saltando, muy bailando. Y no pasé mucho calor. Era pesado, o sea, para la movilidad, era un poco pesado. Pero bueno, era lo que era y me tuve que hacer ahí adentro. No, y además el escenario, Cata, para vos también es como tu hábitat natural. Era un lugar que me quedaba cómodo, las coreografías planteadas, que eran básicas, pero también me quedaba cómodo. Era un lugar donde me sentía cómoda. Y la belleza de estar fuera de prejuicios, de que, primero que nada, qué lindo a veces no hablar, ¿verdad? Uno que habla Tata. Hermoso. Hermoso. Y segundo, que no sepan quién sos. Te da como, viste, unas libertades. Ahora, ¿cómo jugaste, no? Porque es un vestuario que de repente te impide ciertos juegos coreográficos, pero igual le encontraste la forma de jugarlo. Yo quería estar con mucho movimiento porque yo ya me presentaba muy tímida y muy recatada y con un pasito muy infantil. Entonces, digo, no quería dejar de moverme en el escenario. Eso realmente lo tenía claro porque me aburría. A mí la música me conmueve en general. De hecho, yo creo que gran parte de mi pasaje como profe de actividad física es el baile y la música. Me llevo a un lugar re lindo. Entonces, yo las cantaba a morir, las canciones ahí adentro. Y fue, o sea, también los temas que elegimos con producción. Este, por ejemplo, para mí fue el más lindo de todos. Este sí lo elegí yo y me emocionaba. ¿Y por qué no elegiste? Entonces, ah, bueno. Esta canción me parece un himno al empoderamiento femenino y Bebe es una embanderada de eso. De hecho, en España las cifras son como en Uruguay, sí, desastrosas en cuanto a violencia de género, a femicidios. Y si tenía un momento como para poder ponerme en la piel de esas mujeres, las que ya no están, era este como palta. Entonces, me conmovió hacer esta canción. Y fue de las que más vibré desde un lugar, desde la emotividad. Las demás eran, también elegí la de Turf porque amo la banda. Y esa me parecía brillante y también me divertí mucho. Y después también me gustó porque en el repertorio hubo canciones uruguayas que también me parecía importante tener alguna canción nuestra y la culminación no puede haber sido mejor, como en esa. Así que la primera fue Quevedo, que es lo que le gustan a mis hijas. Entonces, creo que la primera canción fue... Claro, todas tenían un significado. Todos tenían un significado. Te diré que la que menos tenía era Cerejé, que era como algo más superficial y divertido. Pero yo no sé si la producción también, que es muy inteligente, no la eligió por algo generacional. Porque yo creo que era lo de adolescente. ¿Hasta dónde jugar en el sentido de querer hacer cosas, pero que en esas cosas aparezca Cata a decir, no, va, puedo jugar, pero... Bueno, ¿sabés lo que pasa? Yo soy muy gestual. Y me acuerdo que me pasó a mí con Victoria. Que ella es muy gestual, sobre todo con sus manos. Es una cuestión corporal, pero yo corporal olvidate, porque yo estaba demasiado disfrazada. O sea, tenía un traje demasiado que no se me iba a ver la postura ni en los hombros. Entonces yo podía jugar de la rodilla para abajo, que me achiqué lo más que pude. Y el antebrazo. Y el antebrazo, que en realidad, muchas amigas mías me mandaban fotos y me hacían círculo en las manos. Me decían, ese dedo parado, ese dedo parado, lo conozco de que tenés cinco años. Y bueno, yo tenía que inventar, porque es verdad que tengo una cosa de, no sé, se me van los dedos, como el chiquito del pie, se me va para el otro lado. Tienes como divertinaje. Entonces ahí también me tenía que acordar, ¿viste? Y un día se me cayó un arito. Y estaba todo el mundo, vamos a mirar el aro de palta. Decía, ¿para qué me lo puse? Yo que siempre ando con estas de milagro bonazo, y digo, ¿para qué me puse un aro mío? Uno está en todos los detalles. Y lo de la camioneta es fenomenal. Le mando un beso, muchos pasaron en la camioneta, pero sobre todo a Fulo, que estaba ahí, y me daba una gana decirle, hola, Fulo, ¿cómo está María? Porque soy inmancable, y ya que le quería decir algo, busqué un campeón... ¿Dónde te levantó la camioneta, por ejemplo? Por acá cerca. Acá cerca del canal. Tenías un diálogo importante contigo misma entonces antes, para que no se te escapara nada. No, ni siquiera, mirá, ni siquiera. Por eso te digo, disfruté eso de no tener que pronunciar palabra. En realidad, dejaba la camioneta, yo también la dejaba más lejos mi camioneta, porque acá también conocen mi vehículo, ¿entendés? Y busqué campeones que no hubiese usado, me compré una calza nueva, color verde suor, de verdad que pensaba en todo. Me tenía que sí o sí poner los guantes, pero me sacaba los anillos. Traté dentro de mis posibilidades. Y jugar el juego en todo momento. Jugar el juego Fabiana, que me esperaba en la puerta, muchas te puedo decir. A Maru Arte la veía ahí y digo, ay, Dios Maru, que estoy sudando, por no decirte. Y Cayetana hablaba mucho con sus amigas por el iPad y en el último momento ya estaban todas sabiendo que era yo. Y Simona se le dio, ahora vamos a contar también la verdad, como lo de Fede, que era totalmente improbable que no supiera que me pasaba cinco o seis horas acá. Simona estaba como enojada, estaba como desencontrada con que no se hubiese enterado antes. Entonces es gracioso porque la vida misma, señor, señora, que cuando el momento que me desenmascaran, Simona se puso a llorar, Fede se enojó con Simona, Cayetana cortó con las amigas porque se pudieron en mi casa. Yo me quedé casi sola en el living, mirando cómo me desenmascaraba. Esta fue la noche de ayer. Y después yo digo, ¿de verdad pasó esto? Y después Fede me decía hoy de mañana, me siento tan mal, todo un desmadre, ¿viste? La vida misma. Cayetana diciéndome, mamá, tengo que contarle a mis amigas. Simona llorando a mares, hoy de mañana diciéndome, ¿cómo no me dijiste que eras vos? Y bueno, Yusha fue la única que... La vida misma. La vida misma. Yusha es impecable. No, Yusha fue... La mejor. No, pero fue testigo de todo. Del llanto de todo. Fue la única que sabía. Casi les pido acá que me hicieran algo para Yusha para traerme a la Yusha, ¿no? Y si lo pasa que ahí quemabas todo. Claro, es que tenía que venir disfrazada a Yusha también. Pero casi lo pido porque en todas esas horas, o sea, la mamurri de Yusha soy yo, estamos todo el día juntas. Claro. Y esas horas se quedaba en mi casa. Yo la quería traer con un casquito. Pero no lo pedí, después van a un casquito. Qué maravilla. La noche. La noche de Cata. Bueno, la noche de ayer. Y las redes, obviamente, sobre todo Twitter, es un programa paralelo, ¿no? Total. Ahí ocurre de todo. Así que vamos a estar repasando algunos de los tweets que marcaron la noche de ayer. Empezamos con el primero. El primero dice la cantidad de canciones que metió Palta. ¿Cuántas fueron, Cata? Seis. Seis. Tremendo. Seis temas. Tremendo. Y ahí están buscando las canciones. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Miles. Una Cata era. Medio punto para los que dijeron que era de Palleja. Está bien, está muy bien. Bueno, Flor, todos nos estamos preguntando lo mismo, ¿no? ¿Cómo le van a sacar la máscara a Palta? Ah, no se puede caer. Querías que siguieras cantando. Una zona de eliminación vegetariana. Ja, 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 ja. Acá té de jengibre. Dice, yo sin saber quién es Calavera. Bueno, se fue para atrás, ¿no? Sí. Bueno, usted también habla de Calavera. La cheta dice, mi madre me dio la vida y Calavera las ganas de vivirla. Ah, dicen que Calavera, agárrense. Agárrense de las manos. Sí. Bueno, acá, el luz de Calavera es una locura. Qué elegancia la de Francia. Disculpen, pero sigo en la fontineta más que nunca. Ahí estamos hablando de los que siguiera... Fon. Exacto. Cristian Fon, ¿no? Exacto. Cristian. Cristian Fon. Ay, qué lindo. Qué tremendo. Bueno, divina la experiencia, ¿no? ¿Qué repercusiones tuviste? Bueno, jamás te escribieron. Muchos grupos de... Mucha gente enojada, esto creo que lo repitieron. Yo que los veo, ya lo repitió mucha gente, porque claro, la realidad es que sobre todo las primeras galas, este, vos, o sea, no solo decís no soy, sino decís qué pesado, siempre lo mismo, hasta que no me vean ahí adentro no paran, como que ya les ponés color. Después al final ya casi no contestaba, le ponés un emoticón, porque tampoco vas a mentir hasta el último momento de tu vida. Entonces, como que ya los últimos ya medio que... Lucía Padríguez decía que no le contestabas. No, no, y bueno, el grupo de las colonas que le contaba Cuca recién iban a venir a cenar y al final yo terminé muy tarde, las chicas también están con cosas y dijimos, está, hoy no, y la realidad es que todas, tipo, y al principio vieron que también nombraron a Luacu, o sea, decían que podía ser Luciana, este, y en un momento también dijeron que podía ser Gije, en los comienzos, y ahí jorobaban todas, jorobaban todas, y igual, de cualquier manera, a las disculpadas, a las colonas, no les decía mucha cosa, porque ya lo habíamos vivido con la farsante de Rodríguez, entonces no iba a aplicar la misma que Lucía fue una farsante, decía, ay, que papá, ay, no puedo creer, ay, ¿entendés? Dije, no voy a aplicar la misma de ponerme como muy que no era, y otra, que la chuequés era una cosa de locos, con ese, era como un cupcake, ¿no? Sí, 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 un popcorn, un popcorn, ahí va, ahí va, era parecido, y entonces ahí, en ese grupo te diré que era la que más me reía y no pronunciaba mucho, mucho comentario, pero mucho grupo. Una experiencia divina para vivirla nuevamente, igual, ¿no? Divina, divina, yo, de verdad que, a ver, después de tantos años, aparte de haciendo cosas diversas, ¿no? Diferentes desafíos, este es un desafío muy particular, enseguida hablé con Figue hoy de mañana, siempre te estaba por decir, pero no te quería decir, este, es un desafío muy particular, donde aparte, los que somos parte del canal, o los que fuimos a los que somos, la verdad que entrar al canal ya es un jolgorio, ¿no? Uno quiere a toda la gente que ve, entonces, entrar de incógnito, fue como algo diferente, que seguramente no lo vuelva a vivir, de hecho, Simona me decía, mamá, si hay cuarta, volvés, ¿no? Y bueno, sería un poco extraño, el libro. claro, ahora tenés que hacer el mismo eso, si no, ahora hazlo por mí. Claro, total, total, este le digo, no, no creo, pero de verdad que es una experiencia divina, qué decir de la imagen, ¿no? Que tiene la máscara, el brillo, la escenografía, los bailarines, ya cuando empezás en La Mayor, con Gonzalito, este, la producción, el amor, este, pasamos muchas horas, la cantina, los papelitos, ¿qué querés almorzar? Yo le ponía corazones, muy cuidado, este, un programa que se volvió, de un nivel impresionante, con apuestas impresionantes también, como fue la inspectora, de esta temporada, y con muchas figuras más, los investigadores, el talento, bueno, Max, si querés decir, como conductor, en las pausas, yo lo escuchaba, o sea, no solo mete el aire, con una fuerza brutal, sino que en las pausas, anima a la gente, que está ahí, la voz de Pito, de Marianita, y un montón de cosas, que hacen de este canal, un lugar maravilloso. Qué lindo, Cata, te tenemos que despedir, pero quiero 30 segundos, 30 segundos, para que me hables del éxito, de Bajo Terapia. Por supuesto, que te voy a hablar, pero mira, te voy a hacer esto primero, porque yo quería hoy, o sea, estar muy bien, entonces le mando un beso, a Vito Márquez, a Milagros Bonasso, a Cúcar Ocena, a Vimara, y a No se lo digas, y a Men. Eso primero. No faltó nada. No, no faltó nada. Podría decir también a Nelia Cucha, en amor mío, y Lupeni, pero no te lo quise decir. Eso peor que un piloto de Fórmula 1. Eso, eso, pero fui rápida. Porque eran 20 segundos. Y ahora, Bajo Terapia, ¿qué decir? Coco, ¿qué decir? ¿Qué decir Bajo Terapia? Un éxito rotundo, del cual estamos agradecidos, de la gente, de los que están, del otro lado, los que nos fueron a ver, los que nos siguen pidiendo fechas en Montevideo, cosa que se nos puso muy difícil, en realidad, por el movie, no por el equipo, ni la producción. Nos queda el 22 de septiembre en Montevideo, que seguramente se esté por agotar. Nos vamos el fin de semana que viene al Enjoy, así que a Javi Ascurro un beso grande. Ahí estaremos todos los terapeados. Alvarito, a Ceba Bandera, a Diego Soronde y a su producción, y a nuestros compañeros maravillosos, a Adri, que nos está viendo. Así que a todos, que somos muy felices haciendo bajo terapia, que les prometemos que es una gran, gran, gran obra, donde se van a reír mucho tiempo y van a quedar pegados al asiento los últimos cinco minutos. Vino Cata, te despedimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. ¿Vamos a la pausa? Pausa, ya venimos. Dale. Gracias. Gracias.